Vamos a partir contigo, Camilo. Primero, preguntarte porque el Partido Comunista no estuvo en el acuerdo por una nueva constitución que se tomó en noviembre pasado en medio de la crisis, pero hoy ya tenemos a sus juventudes de todas maneras impulsando a aprobar una opción que está dentro de este acuerdo y de este plebiscito, que es la opción apruebo. Ustedes quisieron sumarse aún cuando su partido no estuvo en medio de las coordinaciones para este acuerdo. Estamos hablando de un plebiscito que por lo demás nosotros como Partido Comunista ingresamos en el primer proyecto de ley para aquello. Hugo Gutiérrez, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que comunicacionalmente se llamaba 15D. O sea, queríamos hacer un plebiscito el 15 de diciembre que finalmente ocurrió, pero lo hicieron los alcaldes y alcaldesas. Por tanto, nosotros siempre hemos impulsado esa idea. También hemos impulsado la idea de la nueva constitución. Esto está en nuestros programas presidenciales de hace mucho tiempo. Fuimos y somos opositores a la constitución de Pinochet, pero también hemos trabajado por una nueva constitución hace mucho tiempo. Por tanto, no es ajeno este proceso, por lo que por lo demás no partió el 18 de octubre. Esto partió mucho antes. Y también se desarrolló justamente con la fuerza de nuestro pueblo. Y no así necesariamente podrá algún partido decir, yo soy propietario de un plebiscito, soy propietario de un proceso. Esto lo abrió, este camino lo abrió el pueblo chileno. Por tanto, nuestra disposición de aprobar nueva constitución es histórica. Es también en este contexto, por supuesto, la ratificamos. La necesidad de un proceso constituyente que habilite la participación de delegados y delegadas para poder elegir una nueva constitución también es política nuestra. La diferencia está justamente en que nosotros no firmamos el acuerdo, porque no estamos de acuerdo en que se tomara la titularidad los partidos políticos en un momento en que el diálogo con las organizaciones sociales no se estaba produciendo, en medio en que además no existía la disposición tampoco a incorporar un elemento que para nosotros es vital. Existe una diferencia importante entre lo que es Asamblea Constituyente y Convención Constitucional. La Convención Constitucional, que no es Convención Constituyente, porque no tiene el poder originario, por así llamarlo, tiene diferencias de fondo, de finalmente las capacidades que tenga este órgano para poder decidir sobre cuestiones que para nosotros son vitales. Entonces, nosotros estamos llamando, además de aprobar nueva constitución y aprobar Convención Constitucional, marcar Asamblea Constituyente en el voto. Eso es lo que nos está diferenciando del resto de los comandos. ¿Pero y cómo se podría marcar Asamblea Constituyente? ¿Eso no invalidaría el voto? No, mira, el año 2013 el CERVEL permitió, antes llamados que también nosotros hicimos, marcar el voto con Asamblea Constituyente. Por eso digo que, además, es muy anterior a esta lucha. ¿Estaba la campaña de marca tu voto? Así, marca AC. Y se marcó AC. Y el CERVEL señaló en ese momento de que no anula el voto, que es un voto objetado porque, si bien está marcando una sola preferencia, dentro del voto hay otro detalle. Y también contó esos votos. O sea, el CERVEL contó cada uno de los votos, a través de las personas que eran apoderados y apoderadas, que marcaron AC. Por tanto, no se invalida el voto. Nosotros estamos llamando a que no se pierda ni un solo voto. Y, por tanto, el voto que mostramos el día domingo en este evento de lanzamiento de la campaña Chile Digno, sino pa' qué, que por lo demás lo componemos organizaciones juveniles. Somos seis juventudes políticas. Y estamos en conversaciones también con Izquierda Libertaria, que nos está dentro del pacto y también está participando con nosotros en los debates, para que, junto con dirigencias sociales, con el mundo de la cultura, en un gran lanzamiento, señalamos que necesitamos también marcar el voto AC, particularmente por lo siguiente. Porque nos renunciamos al hecho de entregarle mayores atribuciones al órgano que vamos a entregarle la potestad de escribir el texto de la nueva Constitución. Nos parece importante de que si se rechaza, por ejemplo, la nueva Constitución, porque la gente no está de acuerdo con lo que dicen ahí los delegados y delegadas, no se vuelva la Constitución de Pinochet como hoy día se establece por el acuerdo. De ahí vamos a entrar a ese tema. Y ahora, para preguntarle también a Javire, que nos cuente ellas del movimiento No Gracias a quienes son jóvenes que están por la opción rechazo, o sea, no están por una nueva Constitución. Exacto. ¿Por qué? Bueno, hay mil razones por estar en contra de una nueva Constitución, pero yo me quiero quizás ir de más sentido común, bueno, quizás también es discutible, pero yo creo que vivimos hoy día en un clima de incertidumbre, desde lo que pasó a la PSU hasta desde el inicio del estallido social, que no hemos sabido cómo actuar y cómo enfrentar esta situación, rodeado también de mucha violencia, desde locatorias que han perdido su fuente de trabajo hasta muchos heridos y fallecidos también producto de esta extrema violencia. Y por otro lado también creo que ha habido un error de lectura, o sea, la gente en las calles no ha pedido una nueva Constitución, sino que pedían salud digna, pedían mejor educación, pedían unas buenas pensiones, etc., entre muchas otras peticiones. Y creo que el origen de la petición de una nueva Constitución nació desde el lado más político, del lado más radical de lo que es el movimiento, y a veces también desde los partidos políticos. Y por otro lado también, a raíz de todas estas peticiones que no se radican necesariamente en una Constitución, sino que son urgencias que uno puede trabajar a través del aparato legislativo, que se puede cambiar. La Constitución es reformable, y creo que desde No Gracias hacemos también ese llamado. No es un no gracias y saludos y chao y dejar ahí el proceso, sino que es un no al cambio constitucional, pero sí también hacer nuevas reformas, a trabajar en un Chile mejor, y creo que va por ahí. ¿Por qué se podría confiar que hoy día las reformas a la Constitución se van a hacer si han pasado 30 años del retorno a la democracia y las reformas no se han hecho? Yo no vengo del mundo político, yo fui más que... Claro, pero ¿ustedes cómo pueden garantizar como movimiento que están impulsando en este caso una opción? Es que hay una voluntad política que se ha notado, que yo creo que desde lo que significó la firma de un acuerdo entre partidos de derecha e izquierda, que lograron ponerse de acuerdo para hacer un plebiscito. O sea, ¿en qué lugar del mundo...? Bueno, hay algunos ejemplos, pero... ¿En qué imaginario pudimos ver que ciertos partidos políticos se pusieran de acuerdo para cambiar la Constitución? O sea, para hacer un plebiscito. Y si es posible eso, ¿por qué no es posible hacer reformas? Brevemente, ¿cuáles son las reformas que ustedes consideran como movimiento que son necesarias, que son urgentes, que se tienen que hacer? O sea, de partida creo que el ámbito de las reformas y de lo que se quiere cambiar, eso pasa más que nada a las personas que van a aprobar o que quieren cambiar la Constitución. Si queremos hacer algunas reformas, yo optaría quizás también por lo que... quizás darle más poder a las regiones, la regionalización, aumentar la autonomía de lo que son las regiones, quizás cambiar algunos enclaves políticos, también darle mayor contenido a derechos fundamentales y más que cambiar la Constitución, yo creo que hay que reformar todo el aparato legal que la sostiene, que eso para mí es más importante. Yo quiero decir que primero hay que ser transparente. Aquí ambos venimos del mundo político. Tú eras dirigente estudiantil y del movimiento gremial. Y la campaña que se está armando, que ustedes están impulsando, está involucrada la juventud de la UDI, por tanto es natural. O sea, hay hartas juventudes involucradas. Y no hay que decir que uno se viste de independencia, porque si bien hay independientes, también hay dirigentes políticos y eso es sano, es necesario. Yo quiero decir que en primer lugar el argumento de que no existen condiciones por una nueva Constitución, a sabiendas que viene esto, del mismo sector político que estuvo dispuesto a armar una nueva Constitución, primero sin preguntarle a los chilenos y chilenos, sin participación de chilenos y chilenas, pero además en contextos donde se torturaba, se asesinaba, se mutilaba, se violaba, justamente me parece, primero, de una desfachoría, digamos, que creo que no corresponde, primero porque a Chile le están quitando la posibilidad, o pretenden quitarle la posibilidad de debatir esto, en este momento, a sabiendas de que la Constitución que tenemos hoy día es una Constitución que se hizo a sangre y fuego. Lo segundo es que señalar de que Chile no ha pedido, o los chilenos y chilenas no han pedido la nueva Constitución es un error estadístico, pero también es un error, digamos, de percepción porque ustedes no han estado en la calle. La verdad de las cosas es que en la calle lo que se ha pedido es nueva Constitución y asamblea constituyente. Yo sí lo que no he visto, lo que yo sí que no he visto en la calle es carteles que digan convención. La mayoría de la gente han sido... Yo te escuché, Javiera. Sí, pero te voy a escuchar extensamente. Me puedes escuchar también, yo creo que es bueno escuchar también a la oposición, porque creo que por eso estamos buscando un debate. Mira, particularmente porque Chile en el 74%, según la encuesta ACADEM, está señalando que exige y necesita y pide una nueva Constitución. O sea, es la mayoría, que no es la mayoría radicalizada, ni de los partidos políticos. Los partidos políticos seguimos dando el orden del 10% de la aprobación, pero sin embargo el 74% aprueba la nueva Constitución. Y decir que hoy día la disposición de la derecha, del sector del gobierno, está por transformación a la Constitución, cuando hace muy pocos días el Código de Aguas, que está buscando ser reformado en el Senado, se rechazó la posibilidad de que el uso para la familia, el uso humano, tuviese prioridad en un cambio constitucional que además requería dos tercios. Lamentablemente, por eso nosotros también nos firmamos el acuerdo, porque creemos que los dos tercios hoy día le entregan a la derecha la capacidad de vetar transformaciones profundas. Pero el comportamiento de la derecha hoy día es no queremos ninguna transformación profunda en el país. Y con el Código de Aguas eso está claro. Y por tanto, si el comportamiento actual es ese, ¿yo cómo puedo confiar? ¿O cómo la juventud va a poder confiar en una campaña que dice nueva Constitución, pero sí transformación a la Constitución? La derecha no pretende eso, porque no lo ha querido hacer durante 30 años, pero también hoy día mismo, en medio del estallido social, tampoco lo pretenden hacer. Están firmando una estantería del modelo, finalmente no escuchando a la gran mayoría que pide nueva Constitución, 74%, al punto que están prácticamente tonteando a esa mayoría. Porque como quien la mayoría no entendiera, como el 74% la verdad es que está confundido, está siendo capturado. Entonces, existe el 74%. Negarle su existencia, o por otra parte tratar de interpretar qué quiere decir ese 74% de personas, es, primero que todo, creo yo, una falta de respeto a la gran mayoría de los chilenos, que además se ha sacrificado tanto durante estos meses para exigir esta nueva Constitución.